En el Evangelio de la Soledad de hoy celebramos El Ángel Graviel toma la palabra tres veces y se dirige a la Virgen María La primera vez al saludarla le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo El motivo de esta alegría, la causa de este júbilo se revela en pocas palabras El Señor está contigo Hermano, hermana, hoy puedes oír estas mismas palabras dirigidas a ti Puedes hacerlas tuyas cada vez que te acercas al perdón de Dios Porque allí el Señor te dice, yo estoy contigo Con demasiada frecuencia pensamos que la confesión consiste en presentarnos a Dios cabizbagos Pero para empezar, no somos nosotros los que volvemos al Señor Es Él quien viene a visitarnos, a colmarnos con su gracia, a llenarnos de su alegría Confesarse es dar al Padre la alegría de volver a levantarse Levantarse e ir al Padre La alegría de levantarse En el centro de lo que experimentamos no están nuestros pecados, sino su perdón Este es el centro Imaginemos que en el centro del sacramento estuvieran nuestros pecados Casi todo dependería de nosotros, de nuestro arrepentimiento, de nuestro esfuerzo, de nuestros afanes Pero no, en el centro está Él Él nos libera y vuelve a ponernos en pie Restituyamos el primado a la gracia Y pidamos el don de comprender que la reconciliación no es principalmente un paso que nosotros damos hacia Dios Sino su abrazo que nos envuelve, nos asombra y nos conmueve Es el Señor que como con María en Nazaret entra a nuestra casa y nos trae un asombro y una alegría Que antes era desconocido Es la alegría del perdón Pongamos en primer plano la perspectiva de Dios Volveremos a descubrir la importancia de la confesión Lo necesitamos porque cada renacimiento interior, cada punto de inflexión espiritual comienza aquí En el perdón de Dios No descuidemos la reconciliación Sino redescubramosla como el sacramento de la alegría Sí, de la alegría Donde el mal que nos hace avergonzarnos Se convierte en ocasión para experimentar el cálido abrazo del Padre La dulce fuerza de Jesús que nos cura Y la ternura materna del Espíritu Santo Este es el corazón de la confesión Y entonces queridos hermanos Vamos a ver Adelante a pedir perdón Hermanos y ustedes que administran el perdón de Dios Sean los que ofrecen a quien se les acerca la alegría de ese anuncio Alégrense Sin rigidez Ningún obstáculo Ninguna incomodidad Puertas abiertas a la misericordia Especialmente en la confesión Estamos especialmente llamados A encarnar al buen pastor Que toma en brazos a sus ovejas Y las acaricia Somos llamados a ser canales de gracia Que vierten el agua viva de la misericordia del Padre En la aridez del corazón Si un sacerdote No tiene Este sentimiento en el corazón Mejor que no vaya a confesar El ángel habla a María por segunda vez A ella sorprendida por el saludo recibido Le dice Primero el Señor está contigo Segunda No temas Vemos en la escritura que cuando Dios se presenta a quien lo acoque Le gusta pronunciar estas dos palabras No temas Se lo dice a Abraham Se lo repite a Isaac A Jacob Y así sucesivamente hasta José y María No tenga miedos De este modo nos brinda un mensaje claro y consolador Cada vez que la vida se abre a Dios El miedo ya no puede convertirnos en sus rehenes Porque el miedo nos hace rehenes Hermana, hermano Si tus pecados te asustan Si tu pasado te inquieta Si tus heridas no cicatrizan Si continúas cayendo Te desmoralizas Y parece que has perdido la esperanza Por favor, no temas Dios conoce tus debilidades Y es más grande que tus errores Dios es más grande que nuestros pecados Mucho más grande Te pide una sola cosa Que tus fragilidades Tus miserias No las guardes dentro de ti Sino que las lleves a Él Las coloques ante Él Y de motivos de desolación Se convertirán en oportunidades de resurrección No temas El Señor nos pide los pecados Recordamos Al monje del desierto Que dio todo a Dios Todo Y llevaba una vida de Ayuno, oración Y el Señor le pedía más Señor, te he dado todo Le decía al monje Que falta Dame tus pecados Así el Señor No se los pide No temas La Virgen María Nos acompaña Ella misma entregó a Dios Su desconcierto El anuncio del ángel Le daba serias razones Para temer Le proponía algo impensable Que iba más allá de sus fuerzas Y que ella sola No hubiera podido manejar Habrían surgido demasiadas dificultades Problemas con la ley mosaica Con José Con las personas de su pueblo Y con su gente Pero María No presentó que Siones Le fue suficiente Si no temas Le bastó la garantía de Dios Se aferró a Él Como lo queremos hacer nosotros Esta tarde Porque a menudo Hacemos lo contrario Partimos de nuestras certezas Y solo cuando las perdemos Acudimos a Dios La Virgen en cambio Nos enseña a comenzar Desde Dios Con la confianza De que así Todo lo demás Nos será dado Nos invita a ir A la fuente Ir al Señor Que es el remedio radical Contra el miedo Y el dolor de vivir Lo recuerda a una bella frase Colocada sobre un confesionario Aquí en el Vaticano Que se dirige a Dios Con estas palabras Separarse de ti es caer Volverse a ti Levantarse Permanecer en ti Es hallarse firme Separarse de ti Es caer Volverse a ti Levantarse Permanecer en ti Es hallarse firme En estos días Siguen entrando En nuestras casas Noticias E imágenes de muerte Mientras las bombas Destruyen las casas De tantos De nuestros hermanos Y hermanas Ucranianos Indefensos La guerra atroz Que se ha batido Sobre muchos Y hace sufrir A todos Provoca en cada uno Miedo Y aflicción Experimentamos En nuestro interior Un sentido De impotencia Y de incapacidad Necesitamos Escuchar que nos digan No temas Pero las seguridades Humanas No son suficientes Es necesaria La presencia De Dios La certeza Del perdón divino El único Que elimina Desarma el rencor Y devuelve La paz Al corazón Volvamos a Dios Volvamos A su perdón El ángel El ángel vuelve A hablar Por tercera vez Ahora le dice A la Virgen El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti El Señor El Señor contigo No temas La tercera palabra El Espíritu Santo Descenderá Sobre ti Es así como Dios Interviene en la historia Dando su mismo espíritu Porque En lo que es importante Nuestras fuerzas No son suficientes Nosotros solos No logramos resolver Las contradicciones De la historia Ni siquiera Las de nuestro corazón Necesitamos La fuerza sabia Y apacible de Dios Que es el Espíritu Santo Necesitamos El Espíritu de amor Que disuelve el odio Apaga el rencor Extingue la avidez Y nos despierda De la indiferencia Es el Espíritu Que nos da la armonía Porque Él es la armonía Necesitamos El amor de Dios Porque nuestro amor Es precario E insuficiente Le pedimos al Señor Muchas cosas Pero con frecuencia Olvidamos pedirle Lo más importante Y que Él desea darnos El Espíritu Santo La fuerza Para amar Sin amor En efecto ¿Qué podemos ofrecerle Al mundo? Alguien ha dicho Que un cristiano Sin amor Es como Una aguja Que no cose Punz y eri Pero si no cose Si no teje Si no une No sirve Es decir No es cristiano Por eso es necesario Obtener Del perdón de Dios La fuerza del amor Ese mismo Espíritu Que descendió Sobre María Porque si queremos Que el mundo cambie Primero debe cambiar Nuestro corazón Para que esto suceda Dejémonos hoy Que la Virgen Nos tome de la mano Contemplemos Su corazón Inmaculado Donde Dios Reclinó El único corazón De criatura humana Sin sombras Ella es de la llena De gracia Y por lo tanto Vacía de pecado En ella no hay Rastro del mal Y por eso Dios pudo iniciar En ella Una nueva historia De salvación Y de paz Fue allí Donde la historia Dio un giro Dios cambió La historia Llamando A la puerta Del corazón De María Y hoy también Nosotros Renovados Por el perdón De Dios Llamemos A la puerta De ese corazón En unión Con los obispos Y los fieles Del mundo Deseó solemnemente Llevar al corazón Inmaculado De María Todo lo que Estamos viviendo Renovar A ella La consagración De la iglesia Y de la humanidad Entera Y consagrarle De modo Particular El pueblo Ucraniano Y el pueblo Ruso Que con afecto Filial La veneran Como madre No se trata De una fórmula Mágica No se trata De una fórmula Mágica Sino de un acto Espiritual Es el gesto De la plena Confianza De los hijos Que en la tribulación De esta guerra Cruel E insensata Que amenaza Al mundo Recurren A la madre Como los niños Cuando están asustados Van con su mamá Para llorar Y buscar protección Depositamos en su corazón El miedo Y el dolor Y entregándose Totalmente A ella Es colocar En ese corazón Limpio Inmaculado Donde Dios Se refleja Los bienes Preciosos De la fraternidad Y de la paz Todo lo que Tenemos Y todo lo que Hacemos Para que sea Ella la madre Que nos ha dado El Señor La que nos proteja Y nos cuida Los labios de María Pronunciaron la frase Más bella Que el ángel Pudiera llevar a Dios Que se haga en mí Lo que tú dices La aceptación de María No es pasiva Ni resignada Sino el vivo deseo De adherir a Dios Que tiene planes De paz Y no de desgracia Es la participación Más íntima En su proyecto De paz Para el mundo Nos consagramos A María Para entrar En este plan Para ponernos A la plena disposición De los proyectos De Dios La madre de Dios Después de haber Pronunciado el sí Afrontó un largo Y tuertuoso viaje Hacia una región Montañosa Para visitar A su prima Encinta Ha ido rápido Me gusta pensar En la Virgen Que va En camino rápido La Virgen Que se apura Para ayudar Que va rápido Para custodiarnos Que ella tome hoy Nuestro camino En sus manos Que lo guíe A través de los senderos Escarpados Y fatigosos De la fraternidad Y el diálogo Por el camino De la paz De la paz